Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Vamos a jugar un partido con... Con, 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 con... Vale, vamos a jugar con Berrettini, ¿dónde está Berrettini? Está por aquí, contra Casper Ruth, aquí está Berrettini. Contra, como decía, vamos a hacer nosotros el que lo controlemos. Contra, en modo simulación, esto vamos a poner hasta aquí para que no moleste mucho. Y todo bien, ¿vale? Contra, ¿de hincha Pobalop? No, contra Casper Ruth. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerle un nivel... ¿qué cojón? A ver, Casper Ruth. Ahora sí, me ha asustado. Vamos a ponerle un... Un Junior o Profesional. Profesional es que me da bastante miedo, ¿eh? Profesional me da bastante miedo, pero bueno, venga, va. ¿Por qué no? Vale, ya estaría. Vamos a ello. Yo creo que ya estaría, ¿no? El mío sería Berrettini. Como digo, estamos en el tenis Elbow 2013. Y... Modo simulación, ok. Y bueno, pues estamos con el parche o el mod de 2019. Que parece que ya puedo disfrutarlo. Así que, venga, ya no se me queda pillado. Creo que era por una... Por un pequeño archivo. Así que, bueno. Vamos a ello. Vale, está practicando un poquito. Como veis, con Esverev, Chapo a Blob, Chapo a Blob. Lo que pasa es que lo he puesto en Profesional Subnivel 10. Y era... Para mí era prácticamente imposible. También es verdad que jugando contra Casper Ruth, que tiene un poquito peor las estadísticas, pues igual puede ser más fácil. Vale, bien. Buenísima. La dejadita. Ahí está. Ahí ya sí. Ahí ya sí. Buena. Es al mejor de tres set. Buena. Buena. Estupendo. Joder, colega. Intento apretar un poco más y hago un Esverev. Colega, no puede ser eso. No puede ser eso. Se me quedó en la red. Bien. Uf. Uf, 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 uf. Me la he jugado con ese golpe. Me la he jugado con ese golpe, la verdad. Bien. Buen saque. Joder, vaya resto, tío. A un saque que haga más o menos decente, pues toma. Toma, restaco. Vale, venga, va. Podemos ganar, ¿eh? No. Vaya línea. Los sets son a cuatro juegos. Ya está, ya la he liado. Los sets son a cuatro juegos. Y, bueno, pues dos sets, ¿no? Si ganas dos sets, has ganado. Y ya estaría. Joder, colega, se me va un poco, ¿eh? He practicado, como digo, con Esverev contra Chapoalov. Lo que pasa es que apenas he pillado bola. Con lo cual, la puntería ahora mismo estoy un poco... Un poco que no. Bien. Vale. Buena, 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 buena. Qué mamón, tío. He intentado hacer el globo y aún así... Qué lástima, tío. Uy, ese mola mucho, ¿eh? Bueno, 40, nada. Buena esa. Y ya está. Apunto el passing, la verdad. Otro globito. Y ya está. Y define ahí en red. Bueno. Complicado, complicado. Este partido lo pierdo. Pero al menos toco bola. Al menos toco bola, tío. Mi nivel todavía no llega profesional ni de coña, ¿eh? Lástima. Lástima, tío. A ver si la miguelo un poquito más también, ¿eh? Estaría guay. Ojo. No me lo creo. Fuera por poquito, tío. Era muy buena esa. Vale. 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 Buena línea. Vale. Buena. Ya está. No llegó. Uf. Pelita, ¿eh? Pelita el abuso. Eso significa que Berrettini se va a cargar fácil a... A Kasper Rudd. Pues mira que quiero que gane en Kasper Rudd para que juegue contra Rublev si este gana también, ¿no? Me gustaría eso, ver a Kasper Rudd jugar contra Rublev. Pero bueno. También me gustaría ver a Berrettini, así que... Bien. Ay, 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 ay. Igual debería irme a bolea o algo. La verdad que los pocos puntos que he metido han sido en bolea. Pocos puntos que he metido. Quizás ninguno, ¿no? En la línea de fondo yo no he metido ninguno. Uf. Al contrapié. Sorry, Bob. Se me hace bastante complicado, ¿eh? Buena. Buena. Buenísima. Buenísima. Por fin podemos celebrar un punto, tío. Por fin. Pero mira dónde tenemos que... Que apuntar, ¿no? Madre mía. Casi a la línea. Uf. Vale. Buena esa. Vale. Ojo. Que lástima, tío. 40-15. Punto de set. Tiene dos. Así que va a ser complicado remontar esto. Pero como siempre lo voy a intentar. Vale. Pues segundo set. Y quizás definitivo. Lo más probable, por desgracia. Pero... Pero bueno, vamos a intentarlo. Muy bien. O sea, si sacamos a 125... Me la revienta. No puedo sacar a 125 porque hace un paralelo línea, chaval. O sea, flipante. Ah, no. Que si sacamos a 174 hace lo mismo. O sea... ¿Qué pasa aquí, tío? Con la dificultad. O sea, estamos mal de la cabeza. Estamos mal de la cabeza con la dificultad. Sí, estamos mal de la cabeza con la dificultad. Pues nada. Un nada 40. Muy bonito. Sí, señor. Estoy apuntando como una auténtica caca. Vale, mejor. Vale, muy bien. No sé, me lo he comido. Me lo he comido. Estaba buscando ahí el cortado paralelo, chaval. Buena. Tío, de verdad. Pero sí. Un piling de aceleración me ha faltado ahí, ¿eh? También la dejada ha sido muy buena. Así que... Tampoco me voy a quejar mucho de que no llegue. Vale, 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 vale. Iba a ser una locura de subir ahí a lo loco, pero bueno. Se enfada y tira la raqueta, tío. Tranquilo, que vas ganando. Bueno. Y un ace. Toma ya. Ay, señor. No sé, me gustaría ganar. ¿Sabéis qué? ¿Vamos? Increíble. Me gustaría ganar un juego, tío. Me gustaría ganar un maldito juego. Creía que iba a sacar otra vez abierto, tío. Saca mucho abierto. Ahora a lo mejor busca el latte. Yo qué sé. A lo mejor me cambia ahora. No, no me cambia, no me cambia. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Venga, tío. Ahora un fallo ahí visual. Me ha rayado eso muchísimo. O sea, ha hecho como una especie de remate. ¿Todo falso? Esas cosas no, ¿eh? Esas cosas déjalas para... Para el aotenio o para el teni muerto. Por favor. ¿Buena? Me cago en todo. Quería invertirme, no... Tenía que haber pasado un poquito más el cuerpo. Vale. Joder, colega. Es que soy tonto, tío. Es que soy tonto. Me muevo mal. Muy bien esa. No, tío. Era ahí, era ahí. En mi sitio era ahí. Así que tampoco pasa nada. Buenísima. Que... Muy bien. Pues ya está. Ok. Tú ganas, crack. Vaya... Reventada que me está pegando, ¿no? Ahora os voy a preguntar una cosita porque quiero saber, los que sepan del mod, cómo puedo pillar a otros ten... Venga, tío. A otros tenistas. 15 minutos. Vamos allá. Buenísima. Buenísima. Segundo punto que meto en el partido, ¿no? Creo que ha sido el segundo. Lamentable. Así es imposible romper, ¿eh? Así es imposible. Vale, buena. Joder, qué buena. No me lo creo, tío. Lo ves que intento apuntar... Un poco más angulado para abrir la bola y tal. Aunque vaya más lenta y todo el rollo. Pero es que... Es que prefiero golpear así. A ver si pillamos el contrapi... Bueno. Pues nada, punto de partido, amigos. Tiene dos bolas de partido. Primero saque de nuevo. Me va a reventar. Vale, vale. Me alegro que no haya subido al final, ¿eh? Vamos. 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 No, tío. Se me va afuera. Me cago en la... He tentado a dar lo máximo y no he podido. Bueno. Es lo que hay, gente. Tengo que bajarle un poco más la dificultad o bien hacer que el modo simulador pasarlo a modo manco o algo así, ¿no? Pero yo creo que optaría por bajar un poquito, un poquito la dificultad de profesional o más bien el subnivel. Creo que lo bajaría a cero o a cuatro o a tres. No lo sé. Debería bajarlo. En fin. Mi pregunta era la siguiente. Mira, yo, por ejemplo, querría cambiar este jugador por... ¿Dónde está? Bueno, claro. No está, ¿no? Por algún tenista que no esté aquí. Por ejemplo, Andrés Rublev. ¿Vale? Rublev no está aquí. Pues me gustaría pillarlo. La cosa es que Kasper Rudd tampoco estaba aquí. Así que lo que he hecho es quitar a un pringado que estaba por aquí, que no lo conoce nadie. Y he añadido a Kasper Rudd. ¿Cómo lo he añadido? Pues me he ido directamente al... A la zona esta de... ¿Le puedo ir para atrás? De circuito mundial. Comenzar nuevos juegos. Sí. ATP. Carrera completa. Bla, bla, bla. Y elegir un jugador ya existente. Y como veis, aquí ahora me salen todos. Todos los tenistas que tiene el juego. Y esta es la pregunta. ¿Cómo puedo yo pillar cualquier tenista de estos? Porque claro, yo si me lío aquí a buscar, a buscar, a buscar, o se me pasa alguno. Porque a Kasper Rudd lo vi así de sorpresa. Y luego se me pasó porque le di para atrás. Y bueno, estuve luego un rato buscándolo de nuevo. Pues este Andrés Rublev, pues no sé por dónde estará. Pero, pero lo dicho, me gustaría ponerlo. Si es que está, porque es que a lo mejor ni está. Raonic también está por ahí. La cosa es esa, que me gustaría tener a todos estos que ya salen aquí directamente. En la parte, mira, aquí está Andrés Rublev. Aquí está, tío, abajo del todo. Por ejemplo, Andrés Rublev, ¿vale? Ahora lo guardo, fijaos, lo guardo y lo guardo aquí. Que está vacío. Perfecto. Ahí lo tenemos. Y ahora ya puedo yo largarme. Me largo, sí, bla, 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 bla. Vale. Me voy para atrás, me voy para atrás. Y como veis, ahora ya puedo jugar un partido. Vamos a cambiar la ficha. Por ejemplo, Matteo Berrettini contra... No, de hecho va a ser... Ahí. Rublev. Ahora ya puedo cargarlo, lo veis. Andrés Rublev. Perfecto, aquí lo tenemos. Contra, un posible. Cargar jugador. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, tío? Tú, 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 tú. He estado por aquí. Aquí está, contigo. Estoy ciego. Vale. A este lo vamos a poner nivel... Lo vamos a poner nivel junior subnivel 10. ¿Vale? Y vamos a jugar con... Vamos a jugar con Andrés Rublev. Normal y corriente, como nosotros. Normal el autoposicionamiento. Vamos a ponerlo rápido, yo que sé. Y ya estaría. Vale. Y ya estaría. Y ahora ya podemos jugar un partido. Bin. Bin. Y puedo jugar yo con Rublev contra Berrettini. Así que... Vamos a ver. Tendríamos el partido de la... Vaya sacazo, ¿no? Que acabamos de hacer. A 227. Ya quisiera Rublev. 227. A ver. Saca potente, Rublev. Pero a 227 no creo recordar que nunca ha sacado. Bien. No. Ay. Señor, qué mal. Qué mal. Vale. Aquí la dificultad quizás sea más fácil. A ver. Obviamente debería ser más fácil porque le he quitado 6 subniveles. Así que... 6 no. Técnicamente serían como 7 subniveles. Realmente. Pero bueno. Se pone muy atrás Berrettini, ¿eh? Ja. Mola. Buena, 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 buena. Vamos allá. A 205 que estoy sacando, tú. Buena. 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 Por desgracia. El sonido de Rublev no se escucha muy bien. Con lo que mola. Con lo que me mola el sonido, tío. Madre mía lo que he hecho ahí. Buenísima. Vamos a ello. Vámonos. Lo veis mucho más fácil, tío. No, ahora lo voy a dejar yo a él. 4-0, 4-0. El pobre Berrettini lo están dejando 4-0, 4-0 todo el rato, ¿eh? Eso significa... Ojo, ya sabéis que aquí el que pierde... Por lo general es el que gana. En la vida real. Y... Así que si gano con Rublev significa que gana Berrettini. Y en el partido anterior, pues que gana... Que gana Berrettini también porque, claro, perdí con Berrettini. Así que... Vale, nos defendemos. Buena. Bueno, menos mal. Venga. Tenemos dos bolas de rotura. Buenísima. Buenísima. 2-0, crack. Toma, saque. Una dejadita. Está muy al fondo. Se ha ido para atrás Berrettini, ¿eh? No me lo esperaba. Vámonos. Vámonos. Típico tiro de Rublev. Venga, vámonos. Vale. Eso sí, estoy... Vamos. Con el saque a tope, ¿eh? Madre mía. Buena. 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 Buena dejada. Buenísima esa, ¿eh? Crack. Hemos hecho ahí un Sverev, pero potente. Bueno, Sverev. Ya sabéis que este... Ascendencia... Me cago en panino. De ascendencia rusa, vamos. Alexander el nombre y Sverev... Todo es ruso. Joder, tío. No podemos hablar de Sverev, que se nos pega lo malo que se embolea, tío. No, no podemos, ¿eh? Ya verás como ahora empezamos a hacer dobles faltas. En el saque. Y eso no puede ser. No puede ser, hombre. Ay. A ver, a ver, a ver. Que no... No me estoy dejando, ¿eh? Que yo no quiero perder con rubles para que ganen la vida real. Hombre, si funcionara así. Contradejada, amigos. Globito. Sí, globito, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! Toma en tu cara. Se ha enfadado, se ha enfadado. Y he tirado la raqueta. No me extraña. Madre mía, vaya puntaco. ¿Qué hemos hecho ahí? Vale. Primer saque. Ha sido divertido. ¡Qué mamón! Venga, va. Venga, va. Vamos, vamos. Que entre la bola, que entre. Ahí está. Buena. Buena. El invertido también lo hacemos. Buena. Estupendo. 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 Fácil. Lo tenemos ahí. El igual es. Qué buena. Qué buena. Qué buena, tío. Por incómodo. Podía haberla... Angulado más, tío. Qué lástima. Ahí está. Bueno. Hablando de angular. Ha sido fuera, ¿en serio? Creía que había sido dentro por poquito. Pero bueno. Hemos pillado la bola, ¿eh? Eso... Eso está muy bien. Coraje, tío. Estoy ahora fallando. Qué coraje. Venga, va, va, va. Estoy fallando por muy poquito. Bueno, no pasa nada. Venga, va. El saque. A ver si puede ser que... Sigamos bien. Insistimos, insistimos y lo ganamos. Venga, va. Vale, primer saque. Uf. Bien. Bien. Esa dejada. Buenísima. Vale. Joder, qué pena, tío. Vale, perfecto. Venga, cuarenta. Dos bolas. ¿Qué tenemos? Buen saque. Buen paralelo. Buenísimo el paralelo, ¿eh, gente? Madre mía. Mejor paralelo del mundo entero. Vale, ojo que me la juego un poco con el segundo saque. Me la he jugado bastante. He sacado 108. Cocho. ¡Ah, qué mamón! Qué suerte ha tenido con la red. Qué suerte ha tenido con la red. Pide perdón, ¿eh? Ha pedido perdón, pero... No le perdono. No le perdono. Qué mamón. Venga, ventajita. Vamos a intentar sacarlo un poco. Madre mía. Y yo, de verdad, fallo la volea esa increíble, tío. Increíble. Y además, no estoy intentando apurar ni nada. Y yo, en serio, ¿qué me pasa con los saques, colega? ¿Qué me pasa con los saques, chaval? Estoy ahí a tope. Vamos. ¡Vamos! Habéis visto el saque, ¿no? Cómo se lo he cambiado a 144 para que no reste tan bien. O sea, le he bajado la velocidad para que no se acostumbre. Que veía yo a Berretini muy acostumbrado a la misma velocidad. Le hago un cambio de... En el servicio de velocidad. Y no lo ha restado muy bien, que digamos. No, tío. Intentaba hacer una cosa complicadita. Si no, estaba bien colocado. Así que... Vale, como he podido. Ojo. Vale, buena. ¿Qué ha pasado ahí? Quería que le daba a ti. Bueno. En fin. Vamos. Un 30 nada, ¿eh? Que me iguala a 3, chaval. No podemos consentir eso. O si podemos. O si podemos. Claro. Si fallo yo, está fácil. Joder. Por no jugármela. Ahí está, coño. Ahí está. Vámonos. 15-40. Vale, otra vez. Primer saque. No se lo espera, no se lo espera. No se lo esperaba. No. No me esperaba el paralelo. Vale, no pasa nada. Bien. Bien. Bien ahí. Ahora sí, la volea. Guay. Venga, va, va, va. Uy, el segundo. Uy, el segundo, ¿eh? Vale, bien. Bien. Me quedan panadísimos. Me he estado jugando este punto muy, muy mal. Pero bueno. Madre mía. Ojo, cuidado que me la he jugado. Vale, bien. Buena. Buena. Venga, va. 30, tío. Dos puntitos más. Otra vez. Tres, tres redes, tres redes, un X, ¿no? No me lo creo, tío. Acércate un poco más. ¿Sería? Inútil. Ay, señor. Vale, buena. 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 Vamos. El error ahí, no forzado. Vamos. Vámonos, ya está. Vale. Ahora, a preocuparse, romperle. Ya está. Así le vamos a romper, gente. Qué chino. Eh, eh, eh. Ay, 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 venga va, buenísima, muy fluido, sí señor, vámonos. Vamos, había que hacer el golpe fuerte, clarísimamente, cuando uno está, cuando el contrario está boleando lo mejor es pegar un leñazo al centro, si se desvía un poco, genial. Uff, vamos a ello. Vamos. Vamos. Vale, pues 5 a 3, segundo set. Y, coraje, por muy poco, ¿eh? Tiene que haber sido un punto ganador del tirón, pero no puede ser. Buena. No me lo creo, tío, vaya bolea, cacota. Cacota del norte. Vale, mejor. Qué buena. Qué buena, ojo que perdemos el servicio. Vale, 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 la lía ahí un poco. A ver si podemos recuperar algo. Bien. Bien, 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 bien. Menos mal que no ha apretado el italiano. Buena. Me he comido un poco la bola. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, crack. Vale, 40 igual, ¿eh? Vale, un saque bastante miedoso, el saque. Qué buena, tío. Está un suplido. Venga, va. Vamos. Vamos. Fácil. Sí, señor, ¿eh? Cómo me la he jugado subiendo la red. Chaval. Cómo me la he jugado, tío. Venga, va. Nadie se lo esperaba. Nadie se lo esperaba, ¿eh? Yo creo que ni rule se lo esperaba. Buena. Buenísima. Hemos conseguido ganar el saque, que lo teníamos chungo. Hemos remontado un 40 nada. La verdad, la verdad, bastante loco. Esta la iba a reventar. Es que la iba a reventar. Madre mía. Venga, va. Vale, dentro. Muy bien. Estamos machacando el revés, ¿eh? Sin duda. Tiene que tener ya el brazo. Cansadísimo. Uy, qué malo. Uy, qué mal golpe ese, tío. Uy, qué mal golpe ese. Venga, va, va, va. No nos despistemos. Qué mal golpe esa derecha. Buena. Buen saque. Buen segundo saque, tío. Y me cago en panini. 30 iguales. No pasa nada. Él mete dos puntos. Nosotros metemos ahora otros dos puntos. Bien. Limpio. Muy limpio. A ver si podemos hacerlo igual. Que apa. Joder, tío. Creo que estoy cerca. Problemas míos de visión, gente. Quería invertirme ahí. Bueno. Bueno que... Es que la he liado, tío. Otra vez la he liado. Me cago en suprime, tío. Joder. Mira, lo había leído, más o menos. Lo había leído, tío. Pues nada, hemos perdido el resto de una forma miserable. Pero bueno. Ha conseguido también el remontar, ¿no? Ese 30 nada que íbamos nosotros ganando. Buena. Buenísima. Buenísima. En tu cara. Vale. Genial. Pues ya está en mi cara. Y casi. Otra oportunidad. Buena esa. Buena esa. Asistimos. Vale. Bien, 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 bien. Venga, 30. Está costando el partido. Me cago en panini, tío. Buenísima. Buenísima. Venga, va. Cambio el saque un poco. Mira, la ha confundido. He cambiado con un cortado. Y eso, eso la ha confundido. Las cosas que me invento yo en mi mente. Madre mía, es que ya. Yo lo flipo. Mira. Toma. Qué chido. Muy buena. Muy buena. Venga, 30, tío. Podemos remontar. Él ha remontado antes con el 30. Eso sí, sacando él. Está imparable. Hasta ahora a ver retina y siendo del retina, chaval. Muy bien. Muy bien. Se ha bugueado, ¿no? Se ha bugueado ahí el locutor. A ver. Vale, buena. Buenísima. Angulándola cada vez más. Oh, yeah. Bien. Muy buena. Y yo, mi sati me cuesta, ¿eh? Siempre voy... Un poquito por delante. Qué mamón. Ojo, cuidado, ¿eh? Ojo, cuidado que se pone por delante. Cómo me encantaría hacerle ahora un sake... Un sake cuchara, ¿no? Con lo atrás que se pone. Personalmente me gustaría hacerle un sake cuchara que lo flipara un poquito. Estoy con miedo, ¿eh? Estoy jugando con miedo. Me cago en la... Suprima, tío. Buenísima. Buenísima. Ese es, Rubler. Ese es. Voy a hacer ahora un sake que no se lo espere. A ese es. Me cago en la... Vamos. Venga, venga, venga. Tenemos otra oportunidad. Para ganar. Vale, tranquilidad. Ojo con la dejada. Vámonos. Ha llegado muy forzado. Ya cambiamos el ritmo. Ahora está fatigado. Y no va a llegar a esta. Vámonos. Os lo he dicho. Está fatigado por la dejada. Las cosas que yo me invento es flipante. Pero si lo tuviera el juego sería la leche. Le asustamos ahí un poco. Haciendo que subimos pero no subimos. Vale, 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 vale. Primer puntito. Ojo cuidado, ¿eh? Que se han parado. Vamos. Vamos. Por cierto, el partido de Berrettini contra Kasper Rudd. Creo que es a la... A partir de las 7 horas española. Vamos. Al cuerpo. Que no se pueda colocar bien. Que no le dé tiempo a colocarse bien. Que piense si quiere darle de derecha o de revés. Eso molesta. Tenemos un 30-0. Qué buena, tío. No me esperaba... Esa precisión. Es verdad que ha sacado lento, pero... Pero bueno, si empezamos a liarla... Venga, va, ¿eh? Vámonos, que falle él. Ojo, él. Dos puntos de partido que tengo. Dos puntos de partido que tengo. No haga doble falta, crack. Sería un poco feo. Vale. Lo lucha. Lo lucha sin miedo. Pero acaba fallando. Vale. Pues ahora sí que lo sí. Lo podemos dejar por aquí. Así que, bueno. Quiero que me confirmáis eso. Lo que he explicado a mitad del vídeo. Que para elegir... Eso. A un jugador que no esté... Madre mía la cara que tiene. A un jugador que... Que no esté por aquí. ¿Qué tengo que hacer? Justamente eso. Eliminar a uno de aquí. Y cambiarlo por... Por los que están en la lista del torneo mundial. O sea, que no le puedo dar hacia atrás. O no puedo... Pasar página aquí de cargar jugador. Que solamente hay 68 votos. Que no hay... No hay más escondido por ahí, ¿no? Imagino. Porque, por ejemplo, yo que sé. Murray. Murray a lo mejor está el 200 y pico. Aquí... Aquí está puesto. Pero si no estuviera puesto... Tendría que irme al... Al menú de carrera, ¿no? Crearme un jugador. Pillar a Andy Murray. Y luego... Guardarlo aquí. ¿No? Imagino. O sea... Es un poco coñazo hacer eso. Menos mal que la mayoría están aquí. Pero bueno. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Hemos tenido reacción doble de Berrettini. Así que... Veremos si... Me equivoco en el pronóstico o no. Ya sabéis que yo no he decidido nada, ¿eh? Es el juego. Así que... Espero que os haya gustado. Hoy me comeré unos buenos macarrones en su salud. Y nada. Hasta más ver. Adiós.